¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News. Hoy es jueves, día 14 de febrero, San Valentín. Así que felicidades para todos aquellos que estéis enamorados, que tengáis una pareja, novia, mujer... En fin, lo que sea. Espero que paséis un buen día en buena compañía, desde luego. Así que nada, no me enrollo más. Ya me encontréis qué tal lo vais a pasar el día de hoy. Poco más que decir. Vamos a comentar ya directamente las noticias de videojuegos. En primer lugar, comentemos un poco sobre Nintendo y es que hoy mismo ha tenido lugar una nueva Nintendo Direct. Otra conferencia más desde la sede central de Nintendo, en la cual han comentado un poquito más sobre videojuegos. En este caso, se han centrado especialmente en comentar en torno a la consola de Nintendo 3DS, a pesar de que ha habido algún otro lanzamiento, o mejor dicho, algún otro detalle más importante no relacionado con eso. Pero bueno, es cierto, como digo, que no ha sido tan interesante como la que tuvo lugar hace dos o tres semanas aquella conferencia, pero aún así, paso brevemente a resumiros un poco lo más importante, lo más destacable de esta conferencia. Por lo que comentemos, en primer lugar, que Luigi's Mansion, el videojuego para Nintendo Wii U, tendrá una fecha de lanzamiento prevista para el día 28 de marzo, confirmado ya de forma oficial. También deciros que existirá un remake en HD del videojuego Donkey Kong Country Returns para la Nintendo 3DS, en verano tendrá lugar el lanzamiento. También otro videojuego de Mario & Luigi Dream Team, que será una de las primeras incursiones en el universo de RPG, o al menos en ese estilo de videojuego, que saldrá para 3DS en verano también. También se ha confirmado la fecha de lanzamiento en Europa del título Fight Emblem Awakening para el día 19 de abril. Y por último, comentaros que próximamente ha asegurado Nintendo que se lanzará una comunidad de miverse de Zelda. Entonces, como veis, detalles no excesivamente importantes. Si estáis algunos muy interesados en algún que otro videojuego que haya comentado, no lo deis en dejármelo en los comentarios. Os trataré de forma un poquito más personal el tema, pero de momento creo que este es el resumen de lo más importante que ha tenido lugar. Así que, la verdad, no tan importante como la hace de dos semanas, pero desde luego que detalles interesantes. Continuemos ahora hablando un poco sobre los videojuegos. Y en primer lugar, hablemos de The Last of Us. Hace ya dos o tres días os comenté que se empezaba a rumorear por parte de GameStop y de Best Buy que se podría retrasar el videojuego. Pues bueno, como ya habéis visto, finalmente ha sido así. De hecho, ya tenemos otra fecha oficial confirmada a 100% por Naughty Dog. En la cual retrasan, como digo, el lanzamiento que originalmente estaba previsto para el día 7 de mayo hasta el 14 de junio. Mis rumores se habían apuntado hacia el día 18. Como veis, al final se ha adelantado un poquito, lo cual desde luego que os agradece. Y las razones por dicho retraso por parte de Naughty Dog ha sido que quieren no precipitarse con el lanzamiento. Ofrecer la calidad que los seguidores del título esperan y desean. Por lo que, en fin, se agradece que se preocupen por ese aspecto. También comentaros que si os interesa dicho título, recordad que es exclusivo de PlayStation 3. Y que, a pesar de que el lanzamiento ahora tiene fecha para junio, podremos disfrutar de una demo que era incluida dentro del mismo título de God of War Ascension. Así que si mucho os interesa, quizás podríais incluso compraros dicho videojuego para disfrutar de la demo. Bueno, hablemos ahora un poco sobre Resident Evil Revelations. Ya recordáis, un título que salió a finales del año pasado para Nintendo 3DS y que actualmente está desarrollándose una versión para grandes consolas, por así decirlo. En este caso, recordad que saldrá para Nintendo Wii U, PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador. Pues bueno, finalmente hemos podido ver un nuevo trailer. Como veis, luce bastante mejor que lo que lo hacía Nintendo 3DS, como es lógico. Pero yo personalmente no esperaba que se notase tanto el cambio. Tendréis el link del vídeo que aparece en pantalla en la descripción, por si le quieres echar un vistazo por vuestra cuenta. Pero en fin, comentaros un poquito qué tipo de mejoras aseguran que estarán haciendo. Mejora visual, mejora de los efectos de iluminación, también mejora en el aspecto de sonido. Y comentaros que no solamente van a hacer mejoras en el apartado técnico, sino que también incluirán nuevo contenido, como por ejemplo un nuevo tipo de enemigo, un nuevo modo de dificultad para el videojuego y también nuevas armas y habilidades. Así como la posibilidad de utilizar al personaje Hulk. No estoy muy puesto, no Hulk, sino Hunk. No estoy muy puesto en quién es ese personaje, pero bueno, seguro que os interesa si soy muy fans de la saga. Y comentaros que la fecha de lanzamiento está prevista para el día 21 de mayo en Estados Unidos y un poquito después el día 24 en Europa. Y ya para acabar un breve apunte, en este caso relacionado con Crysis 3. Deciros que ha salido a la luz un nuevo trailer que tenéis en pantalla y en la descripción, como siempre suele ser habitual, de cerca de 4 minutos y medio aproximadamente. No muestra nada nuevo, pero como siempre os comento, se agradece. Desde luego que saquen nuevo contenido en cuanto a trailers. Y de recordaros que la fecha de lanzamiento está bastante cercana, por lo que si no podéis esperar, pues en fin, echarle un vistazo al trailer. La fecha de lanzamiento en Europa será el día 22 de febrero, mientras que un poquito antes en Estados Unidos, el día 19. Y en fin, hasta aquí el Gaming News de hoy. Espero que os haya gustado. Como ya os he comentado al inicio, todo el tema de Nintendo Direct. He intentado resumirlo un poquito, porque tampoco había títulos demasiado importantes. Pero si tenéis interés en alguno de ellos y yo no he profundizado lo suficiente, no dudéis en preguntarme en los comentarios para que yo investigue un poquito y os pueda ver responder. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Sed felices y nos vemos. Mario Bros. La saga de Nintendo que más rentable le sale con diferencia.